No Ok Lugaro voy a tocar a mi lejos porque rato rato someto ¿Hm? Lugaro voy a tocar Me he pa' ligado a tocar ¡Eh! Me he pa' ligado Me he pa' ligado Me he pa' ligado a mi lejos ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré de agua? ¿De agua? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¿Si? Para no salir de la comunidad ¡Todo al llegar! ¡De tío! Tu me la ha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está ese tímido? ¿Dónde está el tímido? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡ ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Maldito! ¡Suscríbete! ah yamengi stelgar will come back set up to you mmmm ¿Qué haces? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¿Es esto? ¡Vamos! 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 3 7 ¿Qué pasa esa? ¿Qué $1? ¿Qué pasa si, K? No hay que descarga, no hay que descarga de eso. No ¿Y puede ser? No hay que descarga. ¿Y un lleno? ¿Y yo? Cón, 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 Cón. ahahahah hayan silen killer zambie game o tanke silen killer silen killer yasasro que mando a gari hayan pasari ¡Suscríbete al canal! 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 no he escondido ¡Jump! ¡No! ¿No se lo se ha hecho que hay que ir a este? ¡Jump! 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 ¡Has traído! yo no puedo hacer deslizando a mi no saya sigue si, se que no Temos la batalla ¿Que tiene la batalla? Si Si, es el botón ¿Open aqui? ¿Le voy a dar? ¿Este? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Puedo estar bien? Ya la batalla 2 1 3 4 3 2 3 5 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.